¡Suscríbete al canal! 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 Y estos Wow, que padre No hay ninguna oreja Vienen muchos en café Y pues están bien bonitos Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito Y acabo de descubrir que adentro de estos Venían estos Vean, venían unos Plats también Y vienen siendo estos Que son en cafecito y estos son planos Se los voy a poner A Mitch para que vean Estos son zapatitos planos Que bonitos están Vean eso, esos son así nada más Plats Super cute, no tienen tacón nada Están sencillitos pero super lindos Entonces bueno, pues vienen esos también Y bueno mis amosos Estos fueron los zapatos en café Que nos salieron el día de hoy en esta bolsita Déjenme saber Cuáles fueron sus favoritos Para mí mis favoritos fueron estos Definitivamente me encantaron los flats También esos están super bonitos No puedo creer que hayan estado escondidos aquí adentro Pero sí, esos fueron mis favoritos Están super locos pero super padres Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito Y recuerda que si quieres ver los videos De los otros zapatos de colores Que me han salido en las bolsitas que compré En la cajita de información Encontrarás los links Así que visita Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Hasta la próxima mis hermosos Bye